Bueno, pues es un descaro absoluto lo que voy a decir, pero es viernes de romper la dieta. Ay, Azucena, Bresín. Yo rompí dos semanas continuas. ¿De plano? Sí. No, pero no, no se ve. Y la verdad es que qué tiene. No se ve, no parece nada, hombre. De vez en cuando, ¿verdad? Vale la pena. Dos semanas continuas, comí pavos, espagueti, tamales, puré, tortillas de harina, barbacoa, carnazada. Este, pastel, machacado, gorditas de azúcar, chicharrón de las ramos, frijoles charros, de todo y no un poco, de todo en exceso, yo decía, pues ya. Yo te iba a decir, y de todo un poco, no. Entonces que el domingo dije, ya, oye, qué onda, y lunes lechuguita con atún, y martes lechuguita con pollo, y miércoles pescadito con lechuga. Mira, qué disciplinada. Ajá. Muy bien. Y juez, quién sabe qué, pero hoy me resisto y me revelo. Venga. Quiero ir a la Ramona de los Tuétanos. Ándale. Ramón y Ramona. Hola, Ramón, buenas tardes. A la tocaya. Hola, hola, aquí mi tocaya detrás de mí, pero tú me estuviste representando Azucena la semana pasada, seguramente con tanta engordadera, y es que por más de que dije de uno de mis propósitos que iba a ser bajar de peso, cuidar la línea, comer sanamente, es imposible. No se puede, amigo, yo te entiendo. Y más cuando me asignan, y más cuando me asignan este tipo de, ayer con un pingüino, y hoy con los Tuétanos, imagínate nada más. Imagínate. Bueno, vamos a pasar, vamos a pasar aquí a la Ramona de los Tuétanos, ubicado en Tehuantepec, número 144, esquina con Medellín. Es la Colonia Roma Sur, un lugar muy bonito, la verdad es que tiene un adorno y una vestimenta muy bonita, ahí podemos apreciar, por supuesto, está vacío porque, pues hay que recordar que no se permite la llegada de las personas para que puedan comer en los restaurantes. ¿Qué es eso, Ramón? Mira nada más. Qué delicia de rosca, de taquitos con tuétano, sí. Dios. Y todos aquí, ¿cómo que se desimularon? No, 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 no. Yo nada más lo veo y digo, ¿por dónde empiezo? No sé por dónde empezar. Vamos a platicar con Pamela, Pamela Arriaga, quien es gerente de este establecimiento que se ubica aquí en la Colonia Roma, mientras Marquito nos muestra la plancha, a ver si nos van a poner un poco de ahí de comida, pero, Pamela, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenas tardes. Oye, cuéntanos, el tuétano no es para los viejitos, no es para los papás, es para toda la familia, para todos los chavos, cuéntanos. Claro que sí, el tuétano aquí es para todos y no tenemos un límite de lo que quieras comer, realmente está para todos. Nosotros manejamos lo que es, ahora sí que la rosca que acabas de ver en pantalla. Son 10 tacos de arrachera, 10 de suadero, lleva también chiles toreados, papas a la francesa, jalea de tocino, que por cierto está riquísima. Tenemos y va acompañado con salsa morita y con salsa de chile de... En este lugar es una creación, porque inició en diciembre la actividad. Realmente iniciamos el 5 de diciembre, en plena pandemia, por así decirlo, muy valientes nosotros, nos arriesgamos, pero va fluyendo de una forma, digo, estamos aquí, nos esforzamos, claro, en satisfacer el paladar de todos ustedes, de todos y cada uno de ustedes, que nos dan la oportunidad también, claro, de probarnos, ¿no? O sea, ahora sí que de dejarnos conocer todo nuestro menú, no solamente tenemos los tuétanos, o sea, manejamos también pambazos, sopes, flautas, ensaladas, hamburguesas. Ah, bueno, pero puro engordadero, pero todo con tuétano. No, es engordadera. Todo puede llevar tuétano, claro que sí, todo puede llevar tuétano, es muy rico, muchas personas creen que es así como que súper malo o algo así, porque es grasa, pero no, de verdad que es toda la médula espinal y tiene muchísima proteína, está muy, muy rico. Me puedo sentir tranquilo de que no voy a subir, de verdad. Oye, Ramón. Porque si no, no puede ser. No, 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 no. Ni colesterol ni nada. Bueno, sí, pero pues no se limiten, porque uno se limita. Quiero chuparle aquí. Buen dato, ¿qué pasó, güera? Oye, nada más, a ver, descríbenos esa arrozquita de tacos, ¿qué es lo que trae? Los tuetanitos, pues, así la tortillita y luego. Sí, vamos a mirar, vamos a empezar. Uno por uno. Ayúdame, ayúdame, Pamela, esto que estamos viendo aquí. Ajá. Estos son papas a la francesa con nuestra deliciosa jalea de tocino, que claro, es la receta 100% de la casa. Ok. Este, a continuación son los tacos de arrachera. Los tuétanos. Los tuétanos. Tortillas azules. Los chiles toreados. Esos son los tacos de suadero. Suadero, más papas a la francesa. Más papas a la francesa con este, con la jalea. Y a las salsas, que tenemos nuestra súper rica salsa de chile mojita y nuestra salsa de chile de árbol. De verdad, para acompañar, los tacos son una delicia, no se imaginan. ¿Qué tal, Pamela? Excelente vendedora, ¿eh? ¿Qué tal? Muy bien. Es súper rico todo esto, pero yo no puedo decir si está súper rico hasta no probarlo, ¿están de acuerdo? A ver, todos con cara de hambrientos que... Mira la otra. Magüicha, siéntate, te vas a desmayar. No, Magüicha, empoderada. Oye, la jalea de tocino, ¿qué onda, Ramón? La prueba es por nosotros, porfa. Yo voy a pedir mañana. Tienen servicio a domicilio, ¿verdad? Sí, sí. Servicio a domicilio, exactamente. ¿Cuánto cubren a la periférica? Nosotros de lunes a viernes cubrimos todo lo que es la zona de la Roma y sus alrededores. Y sábado y domingo tenemos un servicio sin costo para llevar en toda la ciudad. A ver, voy a notarlo. 55, 84. 65, 20, 97. Anota, anota lo que yo he decidido. No, dale, amigo, tú dale, ya sé que estás desesperado. Te conozco. Ya ni nos está escuchando. ¿Qué estás probando? ¿La papita con...? La papita con esta jalea que no, no, no sabes. ¿Te tocino? Permítame. Muy bien. Sí, me puse gel antes, ¿eh? Quiero aclarar. A ver. El mocinito, la jaleita. Ay, Ramón. En serio, Ramón, tanto así, nunca te había visto tan excitado. No, no, no. Sí. Nunca me habéis visto así, jamás. A ver. No, 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 es una exquisita, es Pamela. Permiso, ¿eh, Pamela? ¿Y cómo le eches el petanito ahí arriba del taco, no? Pues ponerle el tuétano. Ah, sí, me van a traer una cucharita para darle ahí un poco al tuétano. Los huevos sí sabemos cómo es. No, hombre, ¿cuál cucharita? Bueno, miren, vamos a... ¡Sangolotea el hueso, mi amor! Agárralo. Yo te digo cómo. Agárralo. Eso. Pero no tan fuerte porque me lo vas a deshacer. Eso. Ahí sí. Pégale un poquito. Ahí va. Así es el truco. Muy bien, muy bien. Que no caiga fuera del plato. El otro una cucharita cubierta. ¡Ay, ya salió! ¡Hombre! Así. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Y ahora... Limoncito, ¿no? Distribúyelo. ¿Qué tal? Distribúyelo en el taquito. Ajá. Poco de limón. Nada más. ¿Quieres poner limón o no? Ya es al gusto. Ajá. Y ahora sí. Nunca está. A ver, a ver. Limoncito sí está bien. Salsita, por favor. Por favor. Dice que esta es la mera mera. Ay. Maguichando. Tu cara, maguichando. Híjole. Híjole. A mí también. Ahorita voy a pedir unas para que no me vayan a salir los niños con cara de arroz. Mira cómo escurre. ¡Ay, qué rico! Sí, Ramón. Carlos Zúñiga, no me espere para los cortes, por favor, Carlos Zúñiga. Porque, hombre, si te quedan cuatro horas para acabarte la rosca, Carlos empieza hasta las siete. Pero hace los cortes, Ramón. Ah, los cortes, claro. Oye, bueno. Delicia, 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 delicia. Bueno, súper recomendado. Y nada más con el puro nombre, ¿verdad? La Ramona de los Tuétanos. Exacto. Ahí ubicada. En el nombre lleva la penitencia. En la colonia Roma Sur, Tehuantepec, 144. Ahí está el teléfono, a domicilio. Y si no, pues pasa, pide su rosquita por teléfono, se la tiene lista, pasa por ella. Y... Y pues, para adentro. Con todo. Con todo. Gracias, Pamela. Gracias, Ramón. Gracias, Ramón. ¿Qué veces, Pamela? Gracias a ustedes. Pamela, nada más me le quedaba viendo. Y bien, la quita. Y bien, la quita. Y bien, la quita. Adiós. Adiós, provecho. Gracias.